Bien, gracias por estar ahí con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el café caliente y con nosotros la visita de Génesis Méndez, quien es el encargado de redes o de la plataforma digital de Telenor. Con él vamos a conversar porque nos trae informaciones importantes que todos debemos saber para el manejo de nuestra plataforma de Telenor.com.do. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Pulvio. De nuevo aquí. Buenos días, Génesis. A darnos una charlita de manejo porque ya nosotros en cierta edad no tenemos mucha agilidad. Bueno, vinimos porque hicimos varios cambios en nuestra plataforma Telenor.com.do. Cuando pasó el caso Emily, desde ese momento nuestra audiencia aumentó de manera nacional y a aumentar las visitas, nuestra plataforma en ese momento no tenía el soporte técnico de poder, tenía un poquito, un soporte un poquito más viejo. Y eso hizo que lo planificara, o sea, colapsara. A veces se caía cuando ya llegaba a un punto muy alto. Entonces lo que hicimos fue, en conjunto con el ingeniero de la empresa, que se cambió de plataforma, se cambió para que tuviera un mejor soporte técnico, para que la persona pudiera accesar de manera fácil y tranquila. Y eso hizo que hiciéramos algunos cambios. Y que la respuesta fuera... Exacto, estético. O sea, el portal Telenor durante todos estos días que hay personas que han visto algunos cambios, ha sido por eso, porque hemos tratado de que ahora sea más fácil. Ahora las personas las pusimos de forma touch, las personas podrán entrar de manera más sencilla a través de su computadora. Y los muchachos allá en Master que van a colocar de cómo se ve la página ahora en estos momentos. A veces me decían Génesis, personas de Estados Unidos o de otro punto del país, no he podido entrar a ver el programa en línea. Sí, exacto. Ahora, hicimos un diseño que las personas pueden llegar sumamente fácil. O sea, en la plataforma principal, no sé si los muchachos tienen ya en la página, iniciando hay cuatro íconos de los canales de televisión de Telenor, donde las personas van a ser más sencilla, usted darle un clic ahí y de... Ah, ok. Estamos viendo los cuadros naranjas, donde se ven el canal 8, canal 10. Dile que no le debe permitir. Bueno. El canal 8, canal 10, canal 12 y canal 14. Las personas podrán accesar de manera más fácil para poder ver la programación de los programas en vivo. Así las personas llegarán sumamente sencillos. Esa es la manera que se ve de forma digital a través del portal. Bueno, y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Excelente y rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Sí, está sumamente rápido. La persona, Flaco, si tú me puedes aquí, porque siempre hay dos tipos de diseño. Uno es para la PC, que es la que mostramos en televisión. Y este es para celulares, que pueden ver que está sumamente sencillo. Miren cómo se pone cualquiera de los canales, están aquí. Y las noticias que fluyen de manera fácil y rápida. Y así usted puede poder informarse y estar enterado y ver los programas en vivo de Telenor. Muy bien. Una cosa. Cuando hablaste del caso Emily, ¿recuerda cuántos views teníamos en el momento que explicábamos la sentencia en la tarde, que fue una tarde de fuego? Nosotros, la verdad, empezamos un poquito tarde en ese momento. Creo que había un error, una falla técnica. Ya CDN había empezado. Y CDN tenía aproximadamente unos 12 mil espectadores en vivo en ese momento. Cuando nosotros empezamos, llegamos a 11 mil. O sea, CDN tenía 12 mil y CDN es una plataforma nacional. Y nosotros somos una plataforma un poco más local y tenemos menos suscriptores que ellos. En el momento que llegamos a la plataforma, en el momento que llega el caso Emily, la transmisión de YouTube aumentó a 11 mil suscriptores. Perdón, a 11 mil espectadores en ese momento. Y esa amplia visita nos vieron a nivel nacional, que fuimos tendencia nacional. Bueno, creo que se alcanzó a los 100 mil por allá. Ya después las visitas. Eso ya es el alcance de visitas. Ya pasó creo que más de medio millón. Medio millón. Más de medio millón aproximadamente. Eso importa. Quiero puntualizar algo, Francis. Las personas, ejemplo. Usted, Francis, dice, bueno, yo no puedo estar en la página todos los días y saber que me llegó. Ahora mismo, perdón, si los muchachos coloquen en la página, hay un cuadrito donde en el momento que usted entra por primera vez a la página, le va a salir si quiere recibir una notificación o no. Al principio a los muchachos le salieron y le dijeron que no. Esa notificación, si usted le da a que sí, las informaciones que sean más importantes del portal, ya sea local y nacional, importante, le llegarán como una notificación. Sea a su celular o sea a su computador. Y eso hará que cuando usted dice, bueno, yo quiero, pasó un accidente, solamente lo hacían los medios nacionales, los locales no lo hacían. Nosotros tuvimos que implementar eso, Listín Diario y Diario Libre hacían eso, lo tienen. Y ahora la página de Telenor, usted le da que sí, cuando le da que sí, le enviará la noticia más importante de ese día, en el momento que sale al instante, como un mensaje. Eso hará que la persona llegue. Entonces, la forma de accesar, yo me voy a atrever a hacerlo de mi celular, es Telenor.com.telenor, terminando en D, punto, con, punto, D, O, ¿verdad? Aquí estoy. Entonces, este es mi celular, le doy a Telenor, se está viendo ahí, déjame ponerme aquí para que me vean, y ahí dice que está entrando y vemos la primera, ahí está, ya, estoy dentro. Exacto, ya está entrando. Ahí está entrando. Ya está cargando ya la página. Está cargando. Imagino que el internet, ok, mío no está. Pero es bastante rápido. ¿Tú sabes por qué es esto? Entonces ya. Sí, subió, pero óyeme, asuma dificultad porque no tengo el internet de Telenor. A mí me subió, en lo que tú estabas hablando ya yo lo tenía. Y lo puse antes que tú, porque tengo el internet de Telenor. Entonces yo no tengo el internet de Telenor, sino de una competencia. Ok, exacto. Y eso me dice a mí que está Telenor más activo que esas competencias. Exacto, así es. Otra cosa que muchas personas nos han preguntado a través de las redes sociales, y es cuándo Telenor pondrá un sistema de pago para saber los paquetes de promoción. Eso se está trabajando. Todavía no se ha terminado de realizar, pero en los cambios que vienen, porque hicimos la primera etapa, que era el cambio de la página en sí, luego vendrá el cambio para que las personas puedan pagar, tener la información sobre paquetes. Los servicios que ofrece Telenor. Los servicios que ofrece Telenor. Eso viene pronto. También venimos reforzando la plataforma de YouTube con los canales, no solamente de mañana, van a poder ver las personas, van a ver lo que dice Pedro, lo que dice Vladi, de manera diferida. O sea, en todos los programas. Mira, rápido e interesante. Me gusta esta aplicación. Me sale Génesis y me envían el anuncio de si me quiero suscribir para que me lleguen las noticias. La noticia. Le di, ok, entonces me sale en inglés. Ok, sí, le sale, porque algunas cosas todavía siguen en proceso de cambio. En proceso de cambio. Porque como la plataforma es un poquito más moderna, buscarla en español, ha sido un poquito, hemos estado modificando esos cambios, que son cosas que van a ir cambiando durante todos estos días. Cuando usted le da a aceptar la notificación, esa noticia que, por ejemplo, pasó un accidente y es algo importante, usted va a recibir esa notificación en su celular o en su computador de manera rápida y efectiva. Y eso hará que usted no tendrá que estar fijamente en la página para poder ver las notificaciones. Pero la página tiene una gran plataforma. También a los anunciantes, para las personas que quieran anunciarse a la página, tiene una forma más fácil de poder colocar sus anuncios, porque está un poquito más limpia, más depurada. Y así las personas podrán acceder de forma fácil. Y también en su celular, cuando usted entra a una actividad, Flaco, déjame ver si logro que tú veas esto. Vamos a ver. En el momento que usted entra a una actividad, eso ya para hacer que las personas, las actividades sociales, se le hagan de manera más fácil. Podemos ver que mi celular, yo entré a una actividad, entré a esa actividad. Cuando le doy a una de las fotografías que me carga, puedo darle con mi dedo así, en touch. O sea, puedo darle y así puedo ver las fotos que me envían. También puedo darle de manera... Y así se van viendo las fotos de forma automática. Si la quiere descargar, le da a esa opción que está ahí. Y así usted puede descargar su foto de cualquier actividad social que usted tenga. Ejemplo, la actividad de la semana saludable. Aquí están las fotos. Ahí están todas las fotografías. Y desde ahí la puede descargar. Exacto. Así las personas podrán... Podrán tener una forma más fácil de poder accesar nuestro portal. Y haciendo que los usuarios se sientan más cómodos y mucho mejor. Tendremos la app. ¿Eh? La app. La app. Ah, la aplicación. Sí. Sí, pronto. Eso se está discutiendo. Para que tengan una aplicación en conjunto, junto con el canal. Para que la persona pueda tener su aplicación y así podrán accesar de manera fácil. Pero recuerden otra cosa. Cambiamos de Facebook. No es Facebook normal. Es Telenor. Las personas que están viendo los videos hemos aumentado mucho. ¿Y cómo es Facebook ahora? Es Facebook. Antes era Facebook. Telenor.com.do. Ahora es Facebook. Telenor solamente. La gente puede buscar por Telenor y así lo van a encontrar en Facebook. Ahí subimos no solamente los links, sino también ahora estamos subiendo los videos directamente. No solamente en YouTube se estaban subiendo los videos. Ahora también estamos subiendo videos en el mismo Facebook. Para que la persona, los videos que vieron, así muy pronto ya en esta semana o para la próxima, ya estaremos subiendo las entrevistas que son de mañana y los comentarios que se hagan de mañana se van a subir también, aparte de YouTube, se van a subir en Facebook completamente. Para que las personas puedan accesar y puedan verlos. Es decir, que van a estar en contacto con nosotros. Toda la incidencia de nuestro espacio. Y no solamente en el espacio. Entonces, en un futuro que no es muy lejano, ya se tiene todo planificado, venimos con más programas de televisión. Vamos a integrar a todos los programas. La mayoría de programas de televisión del canal, como Controversia, sobre todo, el diario interactivo de Pedro, Toque de Queda, todos esos programas de televisión estarán todos a la vez de una sola plataforma para que las personas puedan verlos diferidos. Y así las personas podrán ver los programas de televisión y así se le hará mejor. Vamos a permitir a doña Felicia que nos traiga el capítulo. Yo creo que, aunque yo no tuve la oportunidad de ver X programa, lo puedo ver en diferido a través de la plataforma. Exacto. Bueno, gracias. Excelente, excelente. Sí, porque hay muchas personas, que lo expliqué la vez que estuve aquí, hay muchas personas que tal vez no tengan el chance de poder ver el programa en vivo, de una manera... Directa. Exacto, exacto, por alguna ocupación o por algún compromiso, pero ahora vamos a ponerlo de manera diferida en YouTube, para que usted lo pueda ver en YouTube y también en Facebook, porque en Facebook tiene una nueva plataforma de video que está siendo muy efectiva últimamente. Dime una cosa, porque, aunque esta es una empresa autosostenible por las operaciones y las efectividades de nuestra estrategia de negocios, esta plataforma, Telenor.com.do, es un mecanismo de promoción y de publicidad. Exacto. Entonces, interactúa la publicidad que paga quien quiera anunciarse en ella. Sí, y no solamente eso, tenemos planes para personas, publicitarios, que no solamente está en lo básico. Antes las páginas solamente vendían un banner. Nosotros no estamos solamente vendiendo un banner, nosotros también estamos vendiendo el Instagram de Telenor, que va a llegar en pocos días a 30,000 seguidores, el Instagram de Telenor, que genera aproximadamente un millón de visitas semanal. Entonces, las personas van a poder colocar, por ejemplo, un spot publicitario en nuestras redes sociales. También hay formas de promocionarse a través de YouTube con los cortes de 10 segundos, de 15 segundos, que se hacen antes de un video. O sea, ya estamos brindándole a los empresarios para que pongan sus publicidades de manera más efectiva con la nueva forma de comunicar. Ya no solamente es colocar un banner en la página, no, también está lo que es el corte de video para YouTube, para Facebook, y también las publicaciones que se hacen en Facebook y en Instagram. Oye, estos cambios en esta plataforma web de Telenor, ¿le van a significar gastos extras a los usuarios? No, no. A la persona, o sea, se le hará fácil, se le hará más fácil, se le cargará mejor. Hay cosas como las notificaciones, ayudarán a que usted tenga un ahorro hasta de paquetes. Por ejemplo, que tenga un paquete ilimitado. Ya cuando usted le dé la notificación y le llegó una noticia nueva, no usted tendrá que revisar la página completa para poder ver la noticia. Si no, la notificación le llegará a su celular o a su computador. ¿Y cómo yo lo puedo hacer que me lleguen? Exacto. Hay un lugar donde yo... En el momento que usted abra la página, ahora mismo, y espera que cargue, claro está, llegará a un cuadrito donde le da... Entonces usted le da la notificación. Antes las páginas locales no usaban eso, o sea, no tenían eso. Antes las páginas locales no tenían eso, somos la primera en lo local, porque solamente lo usaban páginas nacionales como Remolacha, Aristín Diario y Diario Libre. Ya. Ya, mira una cosa. Entonces hablando de publicidad y medios de llegar a una red de potenciales consumidores, ¿en cuánto andan esos potenciales consumidores? Bueno, la página últimamente, como ha tenido algunos cambios, ha aumentado las visitas, porque hemos tenido que trabajarlas. Nuestro portal en visitas sigue teniendo un alcance máximo, porque de eso entre los 5.000 y 6.000 PC por persona, o sea, IP, y eso ha aumentado mucho. En YouTube generamos más de medio millón semanal, en Instagram aproximadamente un millón semanal, y en el Facebook nuevo estamos generando un millón.2 mensual, o sea, dependiente del alcance que tenemos. Tenemos un alcance que sobrepasa más del millón de visitas. Nos da satisfacción saber que estamos en una, en las redes un tanto influencia. Es así. Si yo quiero poner mi anuncio pequeñito ahí, en Instagram por ejemplo, eso tiene, ¿qué costo? Tiene un costo, pueden llamar a la, aquí a comunicarse con Michelle en Contabilidad, y le darán los paquetes que brindamos y las facilidades para los empresarios. Atención a los empresarios y los políticos también, atención a ellos. Hay muchos especiales. Sí, hay muchos especiales para los políticos de manera fácil y que las personas puedan hacer su anuncio, pero no solamente que sea especial, sino que le va a llegar rápido, que le va a llegar a millones de personas. Muy bien. Recuerden a las personas. Una nueva, una nueva plataforma. Experiencia en Telenor.com. Exacto, más cómoda, más cálida, menos saturada, un poquito más fresca, las personas podrán accesar. Y seguiremos informando y creciendo en nuestra plataforma Telenor. Bueno, muchas gracias, Génesis. Gracias a ustedes de nuevo por invitarme. Tiene que darnos la charlita, aparte, para conocernos, para nosotros agilizar, que estamos faltos de eso. Bueno, señores, esta fue la entrevista. Y las expectativas ya dadas de nuestro nuevo formato en Telenor.com.deo. Accese, vea y compruebe y sea parte de esa gran familia que alcanza el millón de visitas semanalmente. Bueno, regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!